Si quieres saber la mejor información del deporte local, aquí en Lupa Deportiva. Te esperamos todos los jueves a las 9 de la noche en Lupa Deportiva. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Toño Camacho. Estamos aquí presentando el juego de casitas prepa, del cual vamos uno a uno. Van perdiendo, ya metió uno. Ah, dos uno, ya quisieran van dos uno, ya vamos perdiendo dos uno, pero ahorita nos recuperamos. ¿Qué posición juegas Toño? Yo juego delantero, extremo, extremo, delantero. Ahorita estoy en la banca, pero ahorita somos de 20, 20, 25 minutos, con eso es más que suficiente. ¿Han metido goles ya? Mira, se me han presentado muchas oportunidades, pero la verdad no he sabido aprovecharlas. ¿Invitación para la gente que venga? Ahorita, bueno, estamos en el novenario de la Virgen, como quiera, al rato, en el segundo juego ya se juntan más gente. Pero si hay gente, sí, así viene. Y espero que venga mucha más gente. Saludos. Saludos para todo Tabasco. Para hacer la familia, un saludo a la familia. Aquí a TRP. Y al equipo. Bueno, es todo. Muchas gracias, Gerard. Rosalía, Oteyo y Villagrana. ¿Qué posición juegas en este equipo? Media. ¿Cuánto tiempo has jugado? ¿Lo más que has durado jugando? ¿Un minuto? Lo más que has durado jugando son 15, 20 minutos. Lo más, lo más es lo que he jugado. Y ahí estamos ahí echándole ganas a esta liga de veteranos. ¿Qué te parece que vuelvan a retomar nuevamente el fútbol ustedes? Pues fíjate que sí estaría bien porque es algo que a nosotros nos sirve como ejercicio, como una relajación para nuestro cuerpo y olvidarnos de problemas en la casa. Ya ves que a veces surgen muchas de las veces problemas en la vida diaria y de esta manera uno se va al olvido de los problemas que caen durante el día de vivir. ¿Algún jugador destacado en el equipo de ustedes? Pues mira, aquí traemos uno ahí más o menos que es el que nos despiende más, que es Jay, ese buen defensa, ese muchacho. Nos ha ayudado mucho. De hecho, pues nos hacen falta más que nada tiradores a la portería, algo que el error que tenemos ahorita. ¿Vemos a tu entrenador? ¿Qué te parece? El entrenador, fíjate que sí, nos ha dado la oportunidad de que nos volvamos a poner a un tanto por ciento, por decir así, bueno, se puede decir ya un 70 por ciento, porque es uno en la edad de que es difícil a veces andar adentro en la cancha corriendo porque luego nos cansamos, pero nos motivamos y nos motiva. Un saludo para la gente. Hola, hola, aquí estamos echándole ganas. Sergio Sandoval La gente que sabe de la liga, que no ha venido a ver a los veteranos, ¿qué les recomiendas? Que se arrimen, que vengan a ver los bonitos juegos, los bonitos partidos y muy familiar todo. Saludos. Se lo recomiendo. Igual, Sergio, gracias. Un saludo para... Saludos para todas las personas que por ahí nos miran y que se arrimen a mirar el fútbol de veteranos. Federico Saldaña, Titi, importado de los Estados Unidos a reforzar la family. Por ahí iban mal la family, ¿qué dijiste? Yo voy a ayudarlos. Sí, pues me invitaron a jugar y pues vamos a echarle ganas a ver si logramos ganar un juego. ¿Con quién jugabas en Estados Unidos? ¿Con el Galaxy? ¿Con quién? Jugué una temporadita con el Galaxy y al último me fui con el Tepatitlán. ¿Qué sientes al regresar a Tabasco, ver un campo empastado y ponerte a jugar con la misma gente que jugabas en aquellos tiempos, Titi? Es una emoción muy grande que no se puede explicar mirando a gente como el abuelo, como Gonzalo, gente ya de aquellos años, pues es algo bonito. ¿Tú te esperabas esta respuesta por parte de la gente de los jugadores veteranos? La verdad no, sí, estoy muy impresionado porque hay mucha gente que trae ganas de seguir haciendo deporte. Recomendación para la gente que viene de Estados Unidos. Que vengan a apoyarnos y a echar porras. Saludos. Saludos a todos los que están por allá y vénganse. Chicho, la family, nuevamente dando lo mejor de Ricardo Lozano para la family. Vemos que necesitaron refuerzos y le hablaron a Titi. Aquí trajimos a Federico a reforzarnos el equipo para presentar más variedad del deporte aquí en Tabasco. Para que los deportistas que están fuera de aquí del municipio vengan a reforzarnos. Chicho, lo que viene siendo la liga de veteranos, ¿cómo la ves? Está bien, aquí están aquí para seguir fomentando el deporte, para que los jóvenes vean lo que jugaba uno antes. ¿Qué te parece esto, convivio, qué hay con la gente? Es excelente. Ojalá y seguirán fomentando el deporte con la gente de más edad, porque ya estaba pagándose un tiempo. Saludos. Saludos a mi familia, a mi madre y a Juan. Ojalá y que nos venga a apoyar la siguiente temporada, que ahora en esta temporada no ha podido venir. Si quieres saber la mejor información del deporte local, aquí en Lupa Deportiva. Te esperamos todos los jueves a las 9 de la noche en Lupa Deportiva. Lupa Deportiva.